bueno rubén una alegría para para vos que hace mucho que estabas trabajando con esta yeguita y bueno como como fue la carrera y mira fue una carrera normal digamos ya ella había debutado perdió y bueno ahora tuvimos la suerte de ganar debutante perdedores en santa rosa corrió 700 metros y bueno vino ganando hasta los vinos perdiendo mejor dicho hasta los 500 y de ahí para arriba bueno se desarrolló la carrera para ella empezó remontó y no hizo el zig zag que hacía que hizo en catrilo no 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 esta vuelta derechito corrió bien hizo todo bien para ganar bueno y quién te la corrió y la corre miguelito río de cada chico de pellegrina que ya la conoce la conoce la barria la corrió la primera vez y bueno ya corrió ahora también bueno contame cómo es un día de un caballo por ejemplo porque bueno sábado domingo es lo mismo pero cómo empieza el trabajo del caballo y bueno con esta yegua nosotros empezamos primero tomándola que la tomó el hijo mío y después enseñándola y bueno y es todo así viste variándola y a la mañana a la mañana y a la tarde a la mañana que madrugar y todos los días llueva truene usted como usted hay que levantarse y ella tiene que comer y variar y variar todos los días todos los días a veces la aprobada la correa un poquito de algunas galopito les da no sé a veces eso lo hace mi hijo eso se hace así en la semana así o bueno una vueltita como para que se monta y se bueno si si hay a según lo que haya que hacerle un día sigue otro día no claro si se va rotando claro bueno te acompañaron toda la familia agradecimiento para aquí todo todo el agradecimiento para toda la familia porque todos los amigos que fueron a verla ella y bueno claro todos los compañeros compañeros de acá del pueblo bueno macanudo este va a salir en el programa de daniel así que un saludo para bueno un saludo grande a él que nos apoya de ella un saludo grande para él bueno a seguir trabajando entonces rubén y a cuidarla bien porque bueno no uno no sabe hasta dónde puede dar no es seguro seguro esto hay que apostar al trabajo pensamos ir a la plata correr bueno bueno con el tiempo la lleva adentro si dios quiere bueno muchas gracias bueno gracias